Ay corazón de melón, cuánto te quiero Ayer mientras dormía, te dibujaba en sueño Dime mi amor, si bate del cielo Porque con tu sonrisa, mi mundo es más bello Mi corazón, ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Te tengo a ti, eso es lo que importa El corazón, ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Si te tengo a ti, eso es lo que importa Desde que tú llegaste, ya no he vuelto a ser la misma Me cambiaste los planes, tú me has hecho brujería Tú pítate mi vida, yo la creía Me diste mis razones pa' amar de verdad Y ahora que te tengo aquí a mi velita Te tengo entre mis brazos, no te voy a soltar Tú pítate mi vida, yo la creía Me diste mis razones pa' amar de verdad Y ahora que te tengo aquí a mi velita Te tengo entre mis brazos, no te voy a soltar Mi corazón, ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Te tengo a ti, eso es lo que importa Ay corazón, ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Si te tengo a ti, eso es lo que importa Ay corazón, démelo en cuanto te quiero todo Ayer mientras dormía, te dibujaba el sueño Dime mi amor, si bate del cielo Porque con tu sonrisa, mi mundo es más bello Vive, libre como el viento, sin remordimiento Y no tengas miedo a caer Que todo hay locura al tiempo Y aunque a veces duela contigo, siempre estaré Mi corazón, ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Te tengo a ti, eso es lo que importa Ay corazón, ya no cabe en mi pecho Porque la vida ahora es más hermosa Si te tengo a ti, eso es lo que importa De verdad